España ha entrado por segunda vez en recesión económica al registrar una caída en el primer trimestre del PIB del 0.3%. Esta cifra fue revelada en el avance de datos de la Contabilidad Nacional publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Este retroceso, similar al experimentado en el último periodo del 2011, se debe a lo que se conoce como recesión técnica, para la que se requieren al menos dos trimestres consecutivos de recontracción. Mientras tanto, tras hundir al rating del país, Standard & Poor's ha rebajado la nota en más de una decena de bancos locales, entre ellos el gigante Santander. La razón de estos sucesos es el problema principal de España en su sistema bancario. Así lo cree el doctor de Ciencias Políticas y Económicas, Pedro García Bilbao. La consecuencia principal es el reconocimiento público de que el sistema bancario español es el gran problema de España. Que no se corresponde en absoluto con las necesidades ni de la economía ni de la población española en modo alguno. Entonces, este tipo de calificaciones por parte de las agencias internacionales al sistema bancario, la consecuencia de esta calificación es que va a aumentar el tipo de interés mediante el cual España va a poder sufragar la deuda pública. Y eso va a tener un efecto muy negativo porque el camino elegido por el gobierno para pagar la deuda es recortar la actividad del Estado, la actividad económica de la producción, de los ciudadanos, etc. Es decir, que el tipo de medidas escogido para sufragar eso, lo único que va a provocar es más recesión, más paro y más necesidad.